Con ASEM hay todos, sin ASEM no hay nada. Se encontraba Barack Obama el presidente con su esposa Michelle y se paró Michelle a ver a una persona, la saludó y regresó a la mesa. Le dice a Barack, ¿por qué te fuiste a saludar a este hombre? ¿Quién es? Le dice, este hombre es el dueño del restaurante, fue mi exnovio en la escuela. Ahora, Barack Obama se rió, si te hubieras casado con él, no hubieras sido la primera dama, hubieras sido la dueña de este changarrito. Michelle seriamente le dijo, si me hubiera casado con él, él hubiera sido el presidente de los Estados Unidos. Y dice la Torah, la bendición la trae la mujer al hombre cuando es tratada como reina. Abraham se hizo millonario por causa de su esposa Sara. Dice, ¿por qué por su causa? Dice, Abraham le dijo a Sara, veo que eres una mujer preciosa, eres hermosa. Le dijo cosas bonitas, le habló bonito, empezó a hacerte millonario, un paró, lo hizo a Chimo el timionario, Abraham, por causa de su esposa Sara. Y dice la Torah, el hombre está obligado a amar a su esposa como a sí mismo. Así como te amas, tienes que amar a tu esposa. Y tienes que honrarla más que a ti mismo. O sea que si tú te compras trajes bonitos, camisas bonitas, joyas, más para tu esposa tienes que darle. Si tiene mucho dinero, que le gaste según sus posibilidades, que no sea varo, que sea larche. Que no imponga temor en ella. Aquellos hombres que meten temor a la mujer, van para afuera. La mujer llega a odiar a esos hombres. Que siempre le hable con calma. Tranquilo. Que no esté triste. Un hombre triste amarga a su esposa. Tampoco que esté enojado. Nadie quiere a los enojones, menos la esposa va a querer a un enojón. Hermanos queridos, bestatas y el baraj. Que entendamos, si tratas a tu esposa como reina, serás el rey. Te quiero mucho, te admiro mucho y te respeto mucho.